A la cama Hijo de perra Reponiendo munición Estoy muy confiado tus Estoy muy confiado Si estoy muy confiado Como ando tan tranquilo por todo el otro lado Y me lo están metiendo tus Y no era por más que me gustan Voy a guardar la cabera De una forma occipital Detrás del antepecho hay un perro Sarmoso Allá a la izquierda Ya fue Travi por el defuser Entra a tu sitio Abre la puerta La pregunta es ¿Dónde está Maester Dash? ¿Ahí? Es posible que esté allá En B Que siendo El Sedax funciona Protéjanlo a toda costa Yo te curo escaleras principales Estos he dicho Más o menos Cúbrame Lo curo Eso Uy Ay chico de puta Qué perro Aguántala Aguántala Explótalo Explótalo Ay no No porque no Le congeló la Voy para el otro lado No No tengo más mierda No pero ya no tienen ya Creo Para electrocutar Bien Bien Cuidado Triste Vamos Mira que no lo colocara Que pequeña va en camino. Ay, putas. ¿Por qué estoy tan extraído, güey? Me partí con pequeña, yo no. Por pin uno. Por pin uno. Y en las escaleras principales hay otro. Estoy muy bien, muy borracho. ¿Qué pasó? Bueno, pues ahí falle el tiro yo. ¡Travi, Travi, hijo mío! Tengo otro oro. Onay, onay. Papi, físico. Eso. No, madre que estoy haciendo solo support, güey. Estoy haciendo support, güey. Cuando te vi, me encanta correr. Cuando te vi, te vi, te vi. Tengo una amigas en una calle de Madrid. Tan linda como el día que se lo metí. Fueron los días más felices para mí. Pa, para mí. Y para ti y para todos los demás. Y ayer la vi, lamiéndome el pipí. Ush. Con sus amigas en una calle. Está muy mal. ¿Cierto que sí? Claro. Está muy insensible. ¿Qué tal? No, no. 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 No, no. Volví. Qué cirao. El trono ha encontrado una bomba. ¿Otra vez? Downstairs. Ayer la vi, lamiéndome el pipí, con sus amigas en una calle de Madrid, tan linda como el día que la conocí, pero en los días... Ah, se desconectó, ¿no? No vi quién era el último. No, tampoco. Voy a llevarme a esta negra, y voto granadas, más bien. No, yo voy a llevar lo que tú necesites, el directo de hoy se llama Jugar con Estrategia. Quesito, siempre hay un espacio para ti, bebé. Así que, éntrale, porque hoy la idea es jugar con estrategia, y la estrategia la pone Quesito. Y Quesito me lo chupa. ¡Uy! ¡Chicos para la lanza! ¡Pues para la lanza! ¡Ah, marica! ¡Ay, joder! ¡Tienes otra! ¡Sí, claro! ¡Tienes la coja! ¡Hazle el malparido! ¡Pero qué estás haciendo! ¡Uy! ¡No! 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 ¡No lo loco! ¡Tienes la coja! ¿Cómo te llamas? ¡Está en azul! ¡Eso! ¡Sí, ya! 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 Como a todos, les hago la terminación igual, me confío en mí. ¿Qué pasa lo de Kung Fu? Y en ti confío ciegamente que sí. Ciego. Ciegamente. Los atacantes han localizado una bomba. ¡Oh, puta, bueno! ¡Ah, por baño! ¿Ya entró? Sí. Es el blitz. O algo. Atrás, por ventana de baño, también tienes a uno. Yo no escucho una mierda. Al top estás tú. Ah, sales. No, es que ese sonido así es imposible. Van a entrar con escudos, weón. Interesantes. Punta de acero. ¿La puta de acero? La puta de acero. Sensor activado. A ver qué encomendamos. No, realmente quedó muy suave con los zapatos. Increíblemente porque pesó mucho. Ah, ya no alcanzo. Tengo una pata malgastadora de zapatos. No, no, no. Esa me marica. Mi esposa pesa 50 kilos y eso se tira zapato. Se lo tira y se lo tira, ¿no? ¿Me echas un coso encima de tu sillo? Oh, oh, sí. Por favor. Mira, al helado. Oye, es increíble. Qué falso. ¿Dónde? Arriba, no. Primer piso de montaña. Oye, puto, es que puede ser 140 lucas para perder. No temo. Y no probarse el zapato es lo peor que puede ser. No probarse el zapato es lo peor que puede ser. No probarse lo que le quede, menos. ¡Joder, puta! Esperar principales, esperar principales. Oye, ¿no está mal enfrentar a Blitz con... Con Flash? Ministers. Last time. Ash. Last one. Last time, ¿por qué? Porque fue la última vez vista. 15 segundos. Marica, qué botanbo, Marci, Marci. ¿Qué botanbo? ¿Qué botanbo, mío? ¿Qué botanbo, mamá? ¿Qué botanbo? Uy, marica, qué buen tiro. 4-1. ¡Ja! ¡Pesamos bien! Este gato, Marica, quítese, hijo de puta. Uy, pero cómo trata el pobre gatínico gringui. No, mi marica se me atraviesa, güey. Y que le ponga comida. ¿Qué mal rollo da la de Nox? ¿Será esa skin? Sí, es la mela. Pero jamás que tú, verga. ¿No? En el caso. Espero que haya... ¡Gracias!